Y el exclusivo masaje para parejas, atención profesional de su propietaria Candy Maldonado. Visítanos en Avenida López Mateo 720, Local 4, en Plaza Bucarelli, Relaxation and Beauty Spa. Sienta el placer del masaje. 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 Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Sienta el placer del masaje. Heladería Arcobaleno 33. Tradición y pasión por el buen gusto. Te invitamos a probar el tradicional gelato artesanal italiano. Ven por tu degustación. Hechos con ingredientes de primerísima calidad. Sorbeti elaborados con fruta fresca de temporada. Irresistiblemente buenos, irresistiblemente deliciosos. A un precio accesible, para el gusto inconfundible. Porque la perfección se esconde en las pequeñas cosas. Ahora también llevamos el gelato a tus eventos. Llámanos. Te invitamos a disfrutar del mejor sabor. En carnitas estilo Guanajuato. Carnitas Hermanos Ramírez. Buche, tripa, manita, chamorro, maciza, cuerito, surtido y más. ¡Eñeñe! Te esperamos en la Ruta del Sabor. Calle Segunda y Rivero. Carnitas Hermanos Ramírez. Pero le faltaba un sol. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Si tienes ganas de disfrutar mariscos frescos y selectos, la vitamina es el lugar ideal. Visítanos. Estamos en Ruiz y Calle Sexta para atenderte con gusto y ofrecerte lo mejor en tostadas especiales. Tosti ceviche, cocteles, aguachiles y una gran variedad de ostras. La vitamina. Donde tus males son cosa del pasado. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Entre el Sol y la Luna. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestra amiga Candy Maldonado de este Spa Relaxation & Beauty. ¿Cómo estás, Candy? Muy bien, gracias. Ya tenías como diez mil semanas de no venir. Pero bueno, qué bueno que estás aquí. Platícame que por ahí me enteré que tienes nuevas terapias ahí en el spa. Sí, de hecho acabamos de poner lo que es la vinoterapia, la chocoterapia. Ay, vinoterapia. Son terapias corporales que te ayudan, te dejan la piel fantástica. Divina. Yo algunas veces me hice la de chocolate y es una maravilla. Ay, sí, aparte que el aroma te relaja, tu piel queda súper hidratada. Increíble, lisita, sedosita, muy padre. Ay, mira qué bien. Oye, y la dirección, el teléfono, el horario. Bueno, abrimos de diez a seis y media de la mañana, de la tarde. De diez de la mañana a seis y media. Estamos entre Riverol y Macheros. Dije, no, pues si cierras esa hora, ¿qué más hacen? No te creas. Espero relajarte, Candy. Ok, estamos entre Riverol y Macheros en Plaza Bucareli. Abrimos de diez a seis y media. El teléfono es ciento veintisiete treinta y cinco sesenta. De hecho, traigo unos regalos para las tres primeras, para las personas que se comuniquen al teléfono que acabo de dar, el ciento veintisiete treinta y cinco sesenta. Ok. Lo que es un facial, facial de una hora, un masaje de treinta minutos y un pedicure. Ay, qué padre, qué rico. No, no, y la verdad es que, bueno, pues yo voy con Candy para el facial y es un facial profundo y riquísimo. La verdad es que el maquillaje y todo se ve totalmente diferente. Y qué padre, qué padre estas nuevas alternativas de, 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 ¿qué es? Terapias. De terapias corporales que acabamos de poner. Y también este, tenemos lo que es la terapia con ventosas. Ajá. También esta la acabamos de, de, de poner. De poner también. Ay, qué padre. Esa ayuda mucho a lo que son las contracturas muy profundas que traen. Claro. Ajá. Este, esta, estas cortesías las vas a publicar en Facebook. Eh, sí. O nada, no, te pregunto. Bueno, ahorita, ahorita más tardecito. Ok, pero si no, ¿es válido de hoy a mañana? Eh, sí. Perfecto. De hoy a mañana, entonces amigos, aprovechen. Hasta que se llene las tres. Repite tu teléfono, Candy. Ciento veintisiete, treinta y cinco, sesenta. Muy bien. Bueno, pues, espero que tenerte por acá más seguido para que tú nos platiques. Gracias. Hay muchos temas importantes relacionados con la belleza y con el sentirte bien y estar bien. Entonces, Candy, no te pierdas. No. Ok. Gracias. Gracias por venir aquí al programa. De nada, Claudia. Y bueno, amigos, pues, eh, nuestro amigo del restaurante Katana, el gerente Wilfrido, este, tuvo, tuvo, tuvo de pronto, me acabo de enterar que tuvo un evento así como que le llegaron cincuenta personas a comer ahí en, en el restaurante Katana y por eso no pudo venir. Entonces, ya prometió que para el próximo programa que esté, pues, va, va a traer más de las cosas ricas que tiene en el restaurante, pues, para, para que ustedes las conozcan, que ustedes las vean. Y, pues, de todas formas, le mandamos un saludo a Wilfrido y, bueno, pues, aquí lo esperamos en el próximo programa. Y, pues, ahora me da muchísimo, muchísimo gusto presentarles a ustedes, a dos jóvenes que, pues, están por iniciar un programa, un concepto nuevo aquí en el Canal 29 y estoy segura que en la región, aquí en la entidad de California. Se llama Sin Retorno, empieza el próximo jueves y, pues, qué mejor que Yaudiel Vargas y Alejandra Lugo nos platiquen de este programa. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien. Digo, tengo que decir y comentar que Yaudiel es mi hijo, lo cual, pues, me encanta, me encanta que tenga esta iniciativa con este programa y que se haga acompañar de una niña que tengo ya mucho tiempo de conocer, Alejandra, que, pues, es una jovencita muy preparada, muy dinámica, con muchas ideas, con mucho empuje. Y, pues, platíquenos, platíquenos de este programa Sin Retorno. ¿Cuál es el concepto del programa? Pues, primeramente, a mí me quisiera agradecerle a usted por invitarnos a su programa, hacernos un pequeño espacio para poder platicar, ¿no?, sobre lo que es el programa Sin Retorno. Sin Retorno, la palabra o el concepto, el título que lleva el programa es como ya no hay marcha atrás, el pensar bien las cosas, el saber decirlo y hacerlo, el que vas a tener una consecuencia después de que hiciste un acto, ¿no? Claro. El programa va a tratar de diversos temas, va a haber cultura, emprendimiento, vamos a tener música en vivo, más, sin embargo, de bromas también al aire. Ay, qué padre, qué padre. Pero, ¿sabes qué? Estás hablando de algo muy importante. Yo creo que actualmente nunca van a sobrar y siempre van a hacer falta los programas que concienticen y, sobre todo, al nivel de ustedes, al nivel que van a llegar, van a llegar a todas las edades, pero en sí en sí, pues, representan un grupo muy importante que es la juventud. Y eso que mencionas de concientizar, de hacerse responsable de las consecuencias, mira, a veces los adultos, siendo adultos, no lo tienen claro, no lo manejan, no es prioritario. Y entonces, creo yo que un programa que maneje este tipo de temas de una manera fresca, de una manera juvenil, pues, olvídate, ¿no? O sea, va a llegar, va a llegar, yo sé que va a llegar. Yaudiel, platícame, ¿por qué el programa, por qué, ya nos explicó Alejandra, por qué el nombre de Sin Retorno? Pero en sí, a tu visión como hombre, como joven, joven adulto, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres conquistar o qué es lo que quieres, la misión, el objetivo con este programa? Ok, pues, como Alejandra ya les platicó un poquito, el objetivo de mi programa, aparte de que es solamente local, el objetivo de mi programa es a nivel estatal, viene a lo que vienen siendo eventos locales, música local, arte local, cubrir todo ese tipo de eventos o temas. Vendrán ellos al programa o iremos otros a cubrirlos a ellos. El nombre Sin Retorno fue, se me ocurrió por la conciencia que tiene que hacer uno como adolescente de que tú haces algo y ya no va a haber marcha atrás, ya lo hiciste. Para bien o para mal. En muchísimos temas, para bien o para mal. Vamos a tener el 25, jueves 25 de este mes, vamos a estrenar el programa. Ella va a ser mi co-conductora. Este fue un proyecto que se hizo hace tres semanas, yo ni siquiera lo tenía planeado ni nada. Es como mejor saber las cosas, claro. Exactamente. Un poco correteados, pero aquí andamos y siento que lo estamos haciendo muy bien. Ya está saliendo en la tele nuestro promo del programa, el comercial, y pues aquí vamos a andar, aquí vamos a andar para que la gente nos apoye y todos los patrocinadores que ahorita están por estar con nosotros, acompañándonos, que nos apoyen también. Qué bueno. Y ya más o menos tienen estructurado qué invitados, qué va a pasar el primer día del programa. Sí, la verdad es que sí me gustaría comentar. Muchísimas gracias por preguntar. El día jueves 25 de agosto, en el canal 29273 Easy, de 5 a 6 de la tarde, por primera vez, vamos a tener a Luis Vázquez, maquillista profesional. Nos va a estar dando un poquito de sus técnicas, nos va a enseñar un peinado, un estilo de cejas, y más sin embargo, nos va a dar un tip, así como para los labios, ¿no? También vamos a tener un grupo de música que se llama El Trío de 5, Vino Tinto, no sé si hayan escuchado hablar. Ay, claro, 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 totalmente. Es un grupo de jóvenes que la verdad es maravilloso. Muy padre. Ay, felicidades, qué bien. Sí, nos van a estar acompañando. Sí, van a tener algunos invitados especiales, supongo yo. Así es. Sí, próximamente eso lo vamos a dejar como incógnito. Como una sorpresa. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, en la parte reflexiva del programa, la parte a lo mejor un poco de consejería, todo eso, ¿lo van a manejar solo ustedes o van a tener invitados, pueden ser psicólogos, orientadores, todo eso, que les apoyen algún tema? Así es, vamos a tener psicólogos, vamos a tener a lo mejor algún licenciado del DIF, manejando lo que son los temas como, no solamente la drogadicción, también pues el tema de la sexualidad entre los adolescentes, que muchas veces, bueno, actualmente hay mucho problema con lo de los papás, que no tienen el acercamiento hacia los jóvenes de decirles cómo son las cosas. Claro. Por eso, actualmente Baja California tiene un alto porcentaje de embarazos en jóvenes. Impresionante, hay niñitas de 12, 13, 14 años que ya son mamás. Exactamente, todo eso lo vamos a estar manejando en nuestro programa. Ok. La verdad, sí, queremos meter también así, pues psicología, también a personas egresadas de las universidades, que nos digan qué tanto es el campo laboral, qué existe aquí en Ensenado. Claro. Sí, para irnos desarrollando más, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, yo quisiera preguntarles, dentro de todos los temas que tienen que han contemplado a tratar a través del programa, obviamente tienen algo que tenga que ver con la relación de hijos, papás, esa brecha a veces de comunicación que hay por edad o por tiempo, por circunstancias o por mentalidad, que yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, tienen la responsabilidad ustedes como jóvenes de ser el portavoz de muchos jóvenes que pues tienen conflictos de todos, ¿no? Hablamos de sexualidad, hablamos de drogas, hablamos de conflictos de familia, que si la novia, que si el novio, incluso de homosexualidad, que muchas veces es una edad bien difícil, que si no tienen esa apertura familiar, pues empiezan a cometer errores. Todo eso lo tienen previsto. Todo eso lo tenemos previsto y vamos a estar cubriendo ese tipo de temas. Es muy importante lo que ahorita me preguntaste de los problemas que hay familiares o de noviazgo. Hay muchos jóvenes hoy en día que tienen problemas familiares porque viene de una raíz que es la novia. La novia lo frustra, la novia puede frustrar al novio o el novio puede frustrar a la novia y entonces se va y se desquita con la familia. Eso pasa muchísimo actualmente, vienen las faltas de respeto, vienen las amenazas, el me voy de mi casa, todo ese tipo de cosas o el comenzar a usar sustancias, drogas o alcohol. Claro, una manera de evadirse, una evasión. Para ti Alejandra, como mujer, como jovencita, ¿cuál crees que sea uno de los temas más importantes a tratar en su programa? La verdad, hablando de mentalidad, pues ahora sí, orientación sexual, porque en este tiempo se ha dado mucho que ya ni sabes ni qué es lo que uno quiere, ni para su vida, ni futuro. Yo creo que la orientación sexual, también mentalmente lo que es la maduración, porque una mujer madura a veces un poco antes que el hombre. No, no, totalmente, pero contigo los hombres pueden tener X edad y siguen actuando, pues no quiero decir cómo, pero inmaduros. Es cierto, es cierto. ¿Por qué crees que las mujeres maduramos más que los hombres o antes de tiempo? Yo digo que por los proyectos o situaciones que nos presenta la vida y de ellas aprendemos y tratamos de cambiarlo. Alguien me dijo una vez que los hombres funcionaban con la mitad del cerebro y que las mujeres con los dos. Con un hemisferio. Como que, ah, entonces como que el hombre para pasar así una información a otra es como que, a ver, me tomo mi tiempo y lo tengo que digerir y la mujer es mucho más rápida. Sí. Yo también pienso que a veces es cuestión de neuronas. De iniciativa. Muy bien. Oye, pues la verdad que están muy bien enfocados. Este, de verdad los felicito, los felicito de corazón. Porque además hace unos años atrás, pues jamás me hubiera imaginado que pudieran entre los dos iniciar este proyecto. Y sé quién eres tú, obviamente sé, y quién es mi hijo. Y pues con toda la confianza del mundo, con todas las bendiciones del mundo y con todo, todo el apoyo, ¿verdad? Que puedan tener de mi parte, de parte del programa, obviamente del Canal 29, para que este inicio dure muchísimos, muchísimos años. No, pues muchísimas gracias, Claudia, a ustedes por apoyarnos todo este tiempo en toda la elaboración del proyecto y por impulsarnos a aventarnos, ¿no? Ahora sí que a hacer algo nuevo. Bueno, pues tienen oportunidad de invitarlos. Claro que sí. A nuestro auditorio. Este jueves 25 de agosto vamos a tener a Vino Tinto, como mi compañera ya lo dijo. También vamos a estar con Luis Vázquez y unos invitados especiales que vamos a tener. Este es de 5 a 6 y pues algo más que quieras decir. Sí, también para que nos puedan seguir en nuestras páginas o redes sociales en Facebook, estamos como Sin Retorno TV. Así es. Su programa lo van a transmitir por YouTube, ¿en vivo? En directo. En directo. Sí. Muy bien. Así es. Pues muchachos, felicidades, los quiero muchísimo, les va a ir increíblemente bien y pues claro que estaremos con ustedes acompañándolos el próximo jueves. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y amigos, pues ya se nos llegó la hora de concluir el programa. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, en punto de las 5 de la tarde. Que tengan muy bonito fin de semana. Hay muchos eventos este fin de semana aquí en Ensenada, en la Ruta del Vino y bueno, aprovechen todavía lo que les quedan de vacaciones. Y el próximo viernes a las 5 de la tarde, aquí nos vemos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! En la frontera más transitada del mundo. Bienvenidos a Tijuana. Tijuana, ciudad fronteriza justo donde inicia la patria. XHENB, canal 29, en el 173 de Cablemas. Una estación orgullosamente baja californiana.